Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. Yo soy Jonathan Burnigal, el director de gabinete del Ministerio de Industria y Comercio, y estoy hoy en mi primer solo host podcast. Así que Diana, por favor, tírate la musiquita. Bueno, señores, como les dije ahí en la intro, este es el primer solo podcast de Dominicans in Tech. Nuevamente, yo soy Jonathan Burnigal, director de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, y estoy de vuelta después de como tres semanas, y estoy muy contento de estar aquí. Este es el momento en donde Diana y Michelle dirían que no tan contento de tenerme de vuelta, pero estoy aquí solo hoy, pero bien acompañado de nuestro guest. Para los curiosos fue que estuve fuera por tres semanas. No sé si lo notan. Luis, te voy introduciendo así. Tengo una voz diferente. Sí, eso se escucha definitivamente. Tenía, tuve que hacerme, tenía un temita en la cuerda vocal y me hicieron una operación menor. O sea, que estoy nuevo de cajeta, que hasta pudiéramos cantar aquí. Aquí entrenándolo, quitándole los papelitos. Así es, señores. Y esa voz que escuchan es mi invitado de hoy, que es Luis Mejía, cofundador y chief growth officer de Curvo, un startup dominicano que busca conectar el sistema, el ecosistema automotriz para mejorar y diversificar la compra y venta de carros usado, usando la tecnología de punta y haciendo énfasis en la necesidad del cliente. Luis, bienvenido a Dominicans in Tech. Bueno, yo un placer de finalmente unirme al equipo y compartir ideas. Así que muchas gracias por la invitación. Contentizo de me de tenerte y contento de tener un serial entrepreneur, que era el término que estábamos hablando antes de prender los micrófonos, porque yo creo que podemos tener una conversación hoy de absolutamente todo. Para los que no conocen la parte serial de Luis, antes de Curvo, Luis también tiene un emprendimiento que se llama Body Ignition, que viene siendo la primera plataforma de online coaching de fitness en el país. Así también como es cofundador de Start Young, que es un emprendimiento social enfocado en informar y promover emprendedurismo en el país. Así que vamos a tocar de todo, porque también ya como tú subiste Body Ignition online, se vale decir que tech. Sí, no, claro. Eso es interesante. Yo mismo no sabía que estaba, digamos, conectado al mundo de tech. Obviamente, ahora sí mucho más con Curvo, pero en el lado de Body Ignition tuvo un inicio, digamos, muy tecnológico en el sentido que fuimos la primera plataforma de online coaching y luego transicionamos a, digamos, espacios físicos. Entonces, teníamos un modelo de negocio híbrido donde el seguimiento se te daba a través de una plataforma y yo pasé todo ese dolor de contratar gente en la India para que no haga una plataforma y al final terminamos utilizando una marca blanca, que fue mucho más fácil de integrar. Y hoy en día, tú vas a Body Ignition y tu programa de entrenamiento se encuentra en el app. Tu seguimiento semanal se encuentra en el app. La rutina se queda ahí. O sea, tú te vas y la semana próxima ya tú sabes lo que tú vas a estar haciendo. Tu progreso se hace ahí. Y toda la información que va llevando a cabo tu programa, pues, se encuentra en el app. Entonces, hay una, digamos, una simbiosis en lo que tú haces físicamente en el gimnasio y la parte de seguimiento a tu propio progreso de manera digital, digamos. Súper interesante, pero hold that thought, porque llegaremos a Body Ignition en un ratico. ¿Y qué cosas aprendiste de ahí para pasar a Curvo? Yo lo que quisiera, Luis, que podamos hacer los segmentos, lo vamos a adaptar a nuestro one-on-one format. Pero sí sabemos que a los escucha de Dominicans in Tech siempre le encanta escuchar de dónde viene el invitado. O sea, que cuenten un poco las raíces dominicanas de Luis y de ese, vamos a decir, describe lo que era Luis cuando era joven. Joven. Eh, lo primero que yo puedo decir es que mi mamá siempre tiene un relajo conmigo que decía que yo no me cansaba de preguntar por qué. O sea, yo era el típico niño que siempre estaba por qué, por qué, por qué. Entonces, yo creo que me pudiese describir como un niño muy curioso y un adulto muy curioso. Sigo siéndolo. Y yo creo que eso ha sido la, yo creo que el hilo conductor de hacia dónde me va llevando todo esto de emprender y demás. Hay mucha gente que tiene como un principio mucho de negocio y de vender. Yo también tengo la típica historia que desde pequeñito, eh, yo tenía, por ejemplo, una colección de dibujos. O sea, a mí me gustaba mucho lo animé. Entonces, yo lo que hacía, sacaba fotocopia y esa fotocopia se la vendía a mis amigos. Eh, básicamente, el típico negocio de compro en dos y vendo en tres. Nada de tecnología ahí. Y obviamente, copyright infringement, for sure. Ese era el precursor de los NFT. Exacto. No tenía que ser un NFT, un fungible token. Exacto. Totalmente. Totalmente sacándole copia. Entonces, yo soy de la capital, de Santo Domingo. Mis padres también. Eh, de formación vengo del colegio apostolado. Si alguien está escuchando del colegio apostolado, pues bueno. Y ahí empezó primero con solamente siendo mujer. Mi promoción fue como la cuarta o la quinta con hombre. Eh, dato, dato curioso. Eh, luego paso a, a la Bucamayma a estudiar ingeniería industrial. Y luego hice un máster en gestión logística. Entonces, por ese tiempo, un dato interesante es que, tú sabes, yo tuve que aportar con mi primer trabajo a pagar mis estudios. Entonces, desde el comienzo, tengo este tema de curiosidad, pero también con trabajo ardo para conseguir las cosas que, que me interesaban a mí. Y obviamente, la formación o educación superior fue súper importante. Entonces, fue algo que me enseñó el, el, el proceso de llevar los estudios, eh, y también un trabajo, eh, y ir creciendo en, en ese proceso. Creo que me enseñó cosas interesantes. Eso es interesante. Yo, yo también pagué una gran parte de mis estudios superiores. Y yo siempre digo que eso fue algo que me marcó a mí desde, desde inicio. Porque te hace bolete adulto rápido. Pero, antes de, de, de pasar a, a los, a los otros segmentos, eh, cuéntame entonces de, de cómo un ingeniero industrial, eh, pasa después, entiendo yo que tu primer trabajo fue en el Banco Popular. Correcto. Pasaste a la banca. Y después abriste un mundo de lo que viene siendo Body Ignition, que, que no sé si fue de ese, el típico emprendedor, el hobby o la pasión se convierte en el trabajo. Pero, me encantaría que tú me hagas ese hilo conductor. Eh, te gradué del colegio, decide por ingeniería industrial, eh, si Tech was, estaba en tu radar en ese momento. Para nada. O sea, súper interesante esa pregunta. Y yo creo que, algo que yo no he conversado con mucha gente. Y es tanta la desinformación. Al momento de yo decidir entrar en ingeniería industrial, literalmente yo había escrito en la, en el papel de admisión, que ahí es que tú tomas tu decisión realmente. Eh, yo recuerdo haber escrito Administración de Empresas. Y yo tenía tan poca información que yo me quedé pensando, pero, ¿administrar qué empresa? Obviamente eso no es lo que tú, tú no estudias para que vayas a administrar una empresa, sino básicamente es un set de skills o de aprendizaje que tú utilizas como herramienta para luego incursionar en el mundo laboral. Y yo recuerdo que, inclusive, taché la, la solicitud y puse ingeniería industrial. Entonces, pensando del lado de resolver, eh, temas, de mejorar procesos. Entonces, entro a la carrera de ingeniería industrial y, mientras tanto, yo estaba trabajando como en un call center, que era súper, se pegaron, eh, muy fuerte. En el 2000, yo diría 4 o 5, empezaron los primeros call centers aquí, eh, que estaban buscando como que jóvenes que estaban estudiando en las universidades cercanas, como de la Pucamayma, en Tech, etcétera. Estaban como cerca ese ecosistema. Eh, y entonces eso me ayudó, eh, a obviamente a ir costeando mis estudios. Entonces, luego de que termino, eh, había un departamento en el Banco Popular que se llamaba Optimización de Procesos y Productividad. Y básicamente, lo que hacías ahí era analizar capacidad, es decir, cuántos cajeros se necesitaban en una sucursal, cuál era el horario, teoría de cola, que básicamente es lo que te enseñan en la universidad. Y allá buscaban específicamente ingenieros industriales. ¿Tú pensabas que iba a entrar en la banca? No. Yo tengo una pregunta. A mí me encanta contratar ingenieros industriales. Y a mí también. Shout out a mi mano derecha, Alan Rodríguez, que fue uno de los... que para mí, desde que Alan empezó a trabajar conmigo, bueno, y Helen Conn, que tú y yo íbamos hablando, que se graduó contigo, eh, yo quedé convencido que los ingenieros industriales son el final, como lo dice. Nosotros nos gustan los problemas, literalmente. Y vamos a decir, disclaimer, yo soy administración de empresas, o sea, que tampoco me estoy tirando la autobombo. Pero yo siempre le hago una pregunta a los ingenieros industriales, que es, ¿tú eres un ingeniero industrial de botas y de la planta, o tú eres uno de escritorio? Yo soy 100% de escritorio. ¿Pero tú lo sabías cuando tú entraste a la carrera? Sí, sí, definitivamente. A mí, cuando yo entré a ingeniería industrial, había gente que me decía eso mismo. Tú vas a un cuentalata, tú vas a ir a una fábrica. Y yo, no me imagino mucho estando en una fábrica. A mí lo que me gusta es, si hay un problema en la fábrica que yo puedo pensar y ayudar a cómo traer una solución. Entonces, no pensé tanto en el, digamos, en el ecosistema o en el ambiente donde me iba a encontrar, pero sí sabía lo que me encantaba de la carrera, que era, literalmente, en ingeniería industrial te dan un problema que las personas que están viendo de muy cerca tal vez no lo perciben y tú con ojos nuevos, pues entonces trata de identificar patrones para dar una solución que te traiga mayor productividad o que dé un mejor resultado. Entonces, es una carrera súper interesante que va muy de acorde con esa curiosidad que yo tenía y que tú siempre estás viendo algo nuevo. Porque no es el mismo problema para volverlo a resolver, sino un departamento nuevo, un problema nuevo, un grupo de personas nuevas. Entonces, era siempre muy interesante. Se trabajaba como por tipo de proyecto. Ok. Eso es una experiencia novedosa que haga que la gente migre a tu producto o servicio. Sí. La combinación. Eso es súper interesante lo que tú mencionas. Porque hay muchas innovaciones que son simplemente conectar dos cosas que tal vez no tenían ninguna relación anteriormente y ahora la tienen. Por ejemplo, Amazon. ¿Cómo empezó Amazon? Bueno, existían ya librerías y existían ya, digamos, servicios de logística y también existían páginas web donde se hacía venta de productos. ¿Qué ellos combinaron estos tres elementos? Bueno, ¿qué tal si verticalmente nosotros integramos un portal donde puedes comprar productos y nosotros también lo encargamos de la logística? Y eso crea una innovación. Entonces, definitivamente integrar elementos que tal vez a simple vista no tienen una correlación y luego traerlos en conjunto pues crea magia. Bueno, a ese punto entiendo yo que uno de los patentes que tuvo Amazon, que creo que se le venció en estos días, fue el One Click Checkout. El One Click, ya. Es que el One Click, o sea, suena algo como ridículo, pero para un ingeniero industrial yo no sé cuántos pasos había en el Checkout antes que Amazon se inventó. Yo creo que adquirieron a la empresa que se había inventado y patentizado el One Click Checkout y por 20 años, una cosa así. Eran lo único que tenían ese botón literalmente que ni te pregunta con qué tarjeta tú le das y ya lo compraste. Sí. Esa es la teoría de tener ya como todo tu data captada, ¿verdad? Entonces tú puedes acceder a ese tipo de cosas. Pero eso que tú mencionas es súper interesante porque es el concepto contrario casi al que acabamos de escribir, que es the best process is no process. Eso lo dice mucho Elon Musk. Y es básicamente que mientras menos complejo sean los procesos, o sean los procesos, pues más eficiencia tiene. Entonces ahí, si pensamos en que tú primero escribía tu nombre, te registraba, creaba un perfil, ponía la tarjeta, luego seleccionaba, le daba confirmar, luego el siguiente paso, dijeron no. O sea, vamos a simplificar. El mejor proceso aquí no tiene un proceso. Entonces eso también produce innovación. Es igual que la banca. Ahora mismo se está hablando mucho de FinTech y de la disrupción de la banca tradicional. Y creo que lo que está haciendo todas las empresas que están surgiendo en el sector es eliminando pasos, burocracia. Entonces, simplificando los pasos. Ni siquiera inventando una nueva banca, sino eliminando pasos y fricción. Claro. Otra forma de innovar. Bueno, yo creo que hoy, todavía hoy en día, 20 años, 22 años después de que nació Amazon, todavía el término cart abandonment sigue siendo uno de los temas de mayor mejora y mayor lift que puede tener cualquier compañía de e-commerce, que fue lo que ellos solucionaron. Bueno, no le demos chance de abandonar el carrito. Si nada más hay que darle al botón y ya te ha pedido, pues amén. Sí. Y también, por ejemplo, hay muchas empresas ahora que son de Buy Now, Pay Later, que son como ese miedo de, ah, yo no tengo el compromiso de dar ese golpe tan fuerte de la compra. Sí. ¿Qué tal si lo dividimos en pequeños instalments? Tuvimos una entrevista con Ángel Peña, que tiene aplazo. Exactamente. Que era eso mismo, que lo está haciendo en México. Muy interesante realmente. Y algo que está despegando mucho. Ahora mismo como que está en boga en el tema de Venture Capital. Bueno, vamos a hablar del banco muy brevemente. Tú, en el momento que estabas ahí, ¿tú estabas analizando procesos, vamos a decir, de productos tradicionales que ya eran existentes o te tocó, vamos a decir, lanzar productos nuevos que venían a disrumpir o reemplazar cosas de Legacy? Sí. Bueno, allá para, esos son proyectos que tocaban varias, digamos, te voy a decir, tengo una historia interesante, porque para esos proyectos grandes, transformacionales, como nosotros le llamaban, sí ellos contaban con una empresa que se llamaba McKinsey, que era de consultoría. Y no sé si tú has visto ahora que hay un tipo de, digamos, de sucursales donde literalmente es un launch. Opuesto a lo que tú conocías antes de que tú ibas, tú has ido a una fila y te quedabas parado ahí. Como la de Downtown Center. Yo creo que fue la primera que lanzaron eso. Entonces, hay varias y, bueno, ya están aplazando. La de la 27, que es la torre empresarial, tiene ese modelo. Y básicamente eso fue algo que tomó mucho esfuerzo, porque literalmente era de cómo se comunicaba, de cómo era la logística, de cómo eso creaba eficiencia. Y básicamente es un modelo de turno, que ya se conoce mucho, que es el que tiene, obviamente, en una pantalla. Y tú dices para qué es, puede priorizar. Y obviamente utiliza, digamos, inteligencia artificial para agilizar los procesos y dar prioridad a lo que, obviamente, más sentido haga. Entonces, ese fue uno donde yo colaboré, que como área de soporte. Eso fue súper interesante. Nosotros también trabajábamos mucho en eficiencia de procesos. Por ejemplo, la bóveda, el conteo de dinero. Nosotros vemos un banco y ya los bancos son digitales. Pero lo que pasa detrás, tú literalmente tienes seres humanos, máquinas y una bóveda como tú ves en la película. Y eso pasa en el banco central, en todos los bancos literalmente grandes que tienen centros de acopio. Entonces, ahí optimizar procesos fue súper interesante, porque tú veías algo totalmente manual. Inclusive, tú calculabas qué tanto se desplazaba una persona, cómo hacía el proceso de conteo, cómo hacía la verificación. O sea, que la verdad fue una experiencia súper interesante, porque pude ver muchísimas áreas, nada que ver. Yo vi negocios, como vi áreas de soporte, vi la misma área de recursos humanos, vi temas de bóveda y vi temas transversales también. Así que fue una escuela para yo entender rápidamente cómo funcionaba la cosa, a pesar de que yo venía nuevo. O sea, esa velocidad de entendimiento de cómo se soluciona un problema del cual tú conoces muy poco. Ok. Una pregunta. Tú que eres emprendedor y visionario, entonces, en temas de disrupción, ¿el drive-thru del banco va a seguir existiendo? Ah, bueno. Yo creo que sí, en el sentido de... Te lo pregunto porque a veces yo entro a su cursal y digo, cuncho, pero yo podría haber pasado por el drive-thru y nunca lo he usado. Y a veces me pregunto para qué existe. Sí, es que no está en el top of mind. Y eso ha sido un... A mí me mandaron ese tipo de análisis también. ¿Cuánta gente tú necesita para el drive-thru? Pero es que es tan incidental en el sentido de que, sí, tú tienes la disponibilidad, pero tú ves tres carros. Y ya para ti es una fila equivalente a 15 dentro de la sucursal. Y tú decides no ir. Yo me imagino que ese es el proyecto de muchos pasantes. Sí, no. A cada rato. Ve, dale tú para allá para esa sucursal de nuevo. Buenísimo. Entonces, Luis, vamos a hablar ya de ingeniero industrial a banquero detrás del telón, por decirlo así, a emprendedor. Cuéntanos de Body Ignition, que entiendo yo que fue ya... Hoy cumple 12 años, en donde tú te volviste cofundador y CFO. Entiendo yo que es la posición que tú tenías. Sí, básicamente, eso todo fue pasando, y es interesante porque fue pasando casi al mismo tiempo, en el sentido de que ya Body Ignition era una especie de pasatiempo, de un hobby que obviamente monetizábamos, y fue también por error. O sea, literalmente. ¿Cómo ocurrió eso? Yo de por sí tengo un metabolismo que no es muy rápido, y yo recuerdo que con uno de mis mejores amigos, con Hamid Yardyura, que también es mi confundador, pues yo empiezo, obviamente, a entrenar, etcétera. Entonces, comiendo casi literalmente lo mismo, él tiene unos resultados totalmente diferentes a mí, y a pesar de que teníamos como niveles de fuerza que se pudieran comparar. Entonces, yo decido buscar asesoría porque, o sea, no me hacía sentido. Entonces, yo contrato a alguien, un especialista en Estados Unidos, y me hace un coaching totalmente online, pero era matado como a bodybuilders. Era como muy técnico, era con gramaje, pesando la cosa. O sea, como que muy, digamos, muy fuera de la realidad de lo que es el día a día. Pero, como a mí me gustaba eso, yo lo decidí probar. Entonces, ahí empezamos a trabajar macros, o los macronutrientes, que aquí, no sé si ustedes recuerdan, hace 12 años, cuando tú hablabas de la palabra dieta, tú directamente pensaba en carne y vegetales. Entonces, con el tema del manejo de macronutrientes, básicamente, tú tener un entendimiento de cuánto tú debes comer de proteína, de carbohidratos y de grasa, y ese balance, obviamente, te da un control calórico. Entonces, eso fue muy disruptivo en ese entonces. ¿Por qué? Porque nosotros subíamos a Instagram, que Instagram estaba empezando también ahí, a subir lo que nosotros comíamos. Entonces, estábamos comiendo y dije, arroz de noche. Y la gente, ¿qué? ¿Arroz de noche? Eso es mentira. Eso fue engañar. Entonces, creó mucho de qué hablar. Y empezaron, amigos de nosotros, a empezar el programa. Y se empezó a correr la voz. Entonces, ese programa online, nosotros lo que hicimos fue, digamos, aplatanarlo. O hacerlo más fácil de digerir para el público de República Dominicana. Pero sin plátano al caldero, ¿verdad? No, sin plátano al caldero ni tostones. Pero empezó por un, digamos, por un accidente. O no accidente, sino por coincidencia. Un amigo de nosotros estaba trabajando o estudiando cómo hacer programas online o cómo hacer productos online para luego venderlos. Entonces, estaba cogiendo un curso de eso y ve a nosotros como ayudando a amigos y nos dice, pero ¿por qué ustedes no hacen una empresa mejor? Y empiezan como a monetizar esto online. Ustedes no tienen que dejar su trabajo ni hacer nada diferente. Y nosotros, ok. Entonces, a mí y yo nos sentamos un día a buscar nombres y empezamos a pensar en cosas. Body Fire, Body Training. Body Ground. Body Ground. Body Wow. Ok. Pusimos Body Nation. Estaba disponible. Tenemos páginas. Y desde ese día, en el 2010, un junio, pues nació la página web. Hicimos dominio y yo... Desde el inicio. O sea, ustedes son virtual... Empezamos online. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Online, básicamente, quería decir que nosotros estábamos manejando correo. Sí. Eso fue online. Y con un landing page. Exacto. En el 2010, y obviamente muy reliant o muy dependiente de social media y de Instagram, Facebook en su momento y la primera página web que nosotros sí le dedicamos mucho tiempo. En ese momento, y yo diciéndolo me escucho y no me doy cuenta de qué tanto ha cambiado el tiempo. Nosotros utilizamos WordPress en ese momento. Y WordPress te permitía, era una aplicación, digamos, una aplicación web que te permitía diseñar tú mismo tu página. Entonces, nosotros buscamos fotos de calidad. Empezamos a trabajar content marketing sin saber qué era content marketing. Entonces, empezamos a trabajar mucho lo que era todo el aspecto de marketing que las empresas de salud o de fitness dejaban atrás. Se sentía mucho como de doctor, muy serio. Nosotros empezamos a ser un poquito más relajados y empezamos a hacer como mucha, mucha exposición de la gente que estaba teniendo los beneficios con nosotros. Entonces, empezamos así, súper de hobby. Y entonces, la cosa se fue poniendo más seria con el tiempo. Tú todavía trabajabas en el banco, me imagino. Sí, 100%. Inclusive, Body Mission Online empezó en el banco. Ok. O sea, perdón, yo empecé en el banco en el 2000... Bueno, sí, fue casi al mismo tiempo. Porque yo entuve del banco de 2010 a 2015 y Body Mission nació en 2010. Entonces, fue justamente al mismo tiempo yo entrando en el banco, haciendo Body Mission, pero la parte online. Luego de dos años de operaciones, a nosotros se nos presenta la oportunidad de poner unas instalaciones en físico. Nosotros como que, wow, espérate. O sea, nosotros teníamos como 24, 25 años y nosotros como que, pero estamos online, no hay ningún problema. ¿Por qué no queremos meter en un gimnasio ahora en físico? ¿Y cómo funciona? Bueno, ¿cómo? ¿De dónde ustedes sacaban todas las fotos? Porque ya no me acuerdo del iPhone cuánto eran hace 12 años. Tampoco las cámaras eran, no sé si eran a ese nivel, pero ustedes estaban, di que, cherchando en el gimnasio entre toda la gente. No, no. En ese momento, como todo era online, básicamente nosotros entrenábamos en Body Shop, valga la cuña. Ahí fue que nos conocimos todo y fue donde nació, o sea, literalmente. Ok. Luego, nosotros empezamos a trabajar en Workout porque nos llamaron. O sea, después de dos años, eran como, ¿quiénes son estos dos carajitos que no tienen nada que ver con la industria, pero están como que creando algo de interés? Entonces, nada, nos llaman. Nosotros empezamos también a atender a algunos de nuestros clientes online. Querían tener ese toque físico. Entonces, Hamid, que era mi socio, tenía su empresa familiar. Ellos trabajaban en terminación. O sea, todo lo que tenía que ver con ojito de wey y todo esos vuelos, luces LED, todo eso. Entonces, nosotros, bueno, nos levantábamos a las 5 de la mañana, entrenábamos a 2 o 3 clientes y de 9 a 6, 7, volvíamos al trabajo normal y de 7 a 9, o entrenábamos a alguna persona más y digo que hasta las 11 de la noche estábamos respondiendo los correos de la parte online. Entonces, nosotros estábamos trabajando 14, 15 horas al día, feliz de la vida, mientras él trabajaba en construcción y yo trabajaba en la banca. Entonces, una historia media interesante ahí. Cuando tú hiciste, cuando empezaron, vamos a decir, y supongo que la historia es diferente a Curvo. Imagino que tú en Curvo, ustedes entraron con mucha ya metodología emprendedora, o sea, trackeando métricas. ¿Cómo fue ese primer emprendimiento? Porque supongo que se parece. O sea, Instagram empezaba, tú necesitabas followers, o sea, después convertir esos followers a clientes pagando. O sea, tú tenías tu fono, tú tenías tu customer acquisition, tu customer lifetime value. ¿Eran cosas que ustedes tenían en el radar o esto era...? Para nada. Nosotros hemos dado una vuelta a 360. Por ejemplo, en el sentido de Boignition fue totalmente orgánico. O sea, fue literalmente, vamos a poner contenido, vamos a enseñar a la gente lo que le está funcionando a los demás. Y fue muy orgánico. Y cuando decidimos hacer la inversión a los gimnasios personalizados ya en físico, literalmente fue con los ahorros que nosotros habíamos hecho de la parte online, porque no teníamos en qué gastarlo. O sea, literalmente ya teníamos otro trabajo. Y cuando llegó esa oportunidad, nosotros hicimos una inversión, todo nuestro dinero, literalmente. El 100% de lo que habíamos hecho en esos dos o tres primeros años de online, lo invertimos y buscamos una inversión de, o sea, un préstamo en la banca. Que esos son los temas interesantes de emprender en Latinoamérica. There's no startup culture, sino que tú tienes todo el 100% de riesgo como emprendedor y tú dependes del endeudamiento y además de desprenderte de lo que tú tengas para tratar de hacer que eso ocurra. Entonces, ahí hay una comparación interesante cuando nos movamos al tema de venture capital y de lo que estamos haciendo con Curvo. Pues son dos historias diferentes y creo que tienen un poder totalmente distinto de aportar a la economía que podemos tocar eso como tú. Tú mencionas entonces ese tema de financiamiento y la banca. ¿Para qué tú pediste dinero? O sea, ¿qué tú le dijiste al banco en qué tú ibas a usar dinero? Porque yo creo que muchas veces los emprendedores, a veces voy a comprar la furgoneta. Ah, no, si es un vehículo es fácil. Lo que está arriba en cuatro ruedas, te lo financia la banca fácil. Pero quizá es un poco más difícil cuando tú te vas en activos más sui generis. Bueno, yo te puedo decir que todo el mundo nos dijo que no. Y la única entidad financiera que nos dijo que sí, que fue Vanesco, y estoy diciendo todos los nombres, y tú dijiste que no hay problema, fue porque Vanesco estaba llegando al país y tenían una estrategia súper agresiva. Pero te digo que a nosotros nos dijeron que no hasta la persona que no iba a alquilar el local. Porque nosotros teníamos 24 años. Usted, o sea, ¿de dónde usted viene? Dice que usted va a tener un local de tantos miles de pesos, ¿verdad? ¿Y cuál es tu background? O sea, ¿de dónde tú vienes? ¿Tú has tenido negocio? Y la cultura del garante. Exacto. Entonces tuvimos que literalmente poner a uno de nuestros padres a que sea el garante de ese local. Y conseguimos ya finalmente, luego de haber tocado todas las puertas, le presentamos un caso de negocio, le enseñamos que estábamos haciendo una inversión. Y esa inversión fue literalmente para compra de equipo, de maquinaria, de remodelar el local donde nosotros íbamos a trabajar. Y no le pichaste recursos humanos, de entrenarlo todito. Bueno, mira. Pero fue difícil. Yo literalmente no sé cómo nos dijeron que sí, porque toda la banca nos había dicho que no. Y con mucha razón, entendiendo el ecosistema como era en su momento. ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Cuánto pidieron? Yo recuerdo que fue cerca de 4 o 5 millones. O sea, que es lo que conocen en la banca como un deudor menor, que no requiere tanta rigurosidad, vamos a decir. Imagino que entonces el caso era un tema más por ser emprendedor, por edad, por un modelo de negocio, vamos a decir, no tradicional, en donde la garantía, entre comillas, no era algo que después uno se podía ir a venderlo. Correcto. Sí, porque también es un cash business. Quiere decir que tú no te vas siendo dueño de nada, sino que tú literalmente, depende del cash flow. Ese local donde nosotros estábamos era alquilado. Sí, la maquinaria tenía cierto, tú sabes, era cierta contingencia, pero tú dependías de tu cash flow, es decir, de lo que te vaya ingresando mes tras mes, y eso todavía complejiza más el tema de que el colateral, ¿dónde está? Bueno. Del banco. Entonces, quiero hacerte la pregunta, y te la voy a hacer en modelos emprendedor, porque acuérdense que este es el episodio del emprendedor serial, señor. Entonces, abrieron una primera. Me encantaría que tú me expliques cómo tú utilizaste eso como el laboratorio. Digamos, no sé si a ese nivel tú todavía eras el MVP, pero ustedes me imagino que tuvieron que hacer procesos, algo que tú conocías muy bien, antes de expandir a tres, que ya viene siendo un poco tener el playbook de vamos a hacer lo mismo que se hace aquí, vamos a hacerlo allá, vamos a hacerlo allá, y seguir expandiendo. Sí, yo creo que eso tomó más tiempo del que se pudiese entender, porque nosotros cambiamos mucho de modelo, en el sentido de que el modelo de servicio variaba con la formación o información nueva que llegaba sobre, digamos, entrenamiento, sobre coaching, sobre acompañamiento. Nosotros hicimos varios cursos a lo largo del tiempo, y cada vez íbamos refrescando el modelo. Entonces, inicialmente, nosotros cometimos el error con todo y la banca, yo tenía 24 o 25 años, de crecer demasiado rápido. ¿Qué nosotros dijimos? Bueno, empezamos el día uno, el mes uno ya nosotros estábamos break-even, porque habíamos tenido una, como un grupo de gente que ya nos seguía, y nosotros empezamos ahí. El beta test ya era suficiente. No, con 50 gente, entonces ya nosotros empezamos a ver que había demasiada gente, y fue sencillo. Lo que no nos dimos cuenta es que teníamos tres años creando esa base, y esa base nos permitió la transición. Entonces, pues, movernos a la segunda sucursal fue una decisión con cero estudios de mercado. O sea, no fue un análisis de quiénes viven, etcétera. Nosotros sabemos que desde Arroyondo a Bellavista había una distancia importante. ¿Dónde era la primera? En Arroyondo, Plaza Diamond. En Plaza Diamond, que está ahí todavía. Exacto. En segundo piso era. Está en el primero, y hemos ido expandiendo abajo. Hemos ido alquilando más locales. Pero hicimos uno ahí en la Bolívar, y fue literalmente un sitio donde pagamos demasiado sobre renta. Como que no logró de pegar. Siempre se quedaba como en el medio. Entonces, ahí tuvimos que tomar una decisión de movernos de nuevo. Y obviamente, hicimos a la localidad con otro préstamo. Claro. Y movernos en el mismo sector de Bellavista a otra localidad que tenía una mejor renta, que tenían jardín, espacio físico enorme por menos precio, fue como una decisión muy arriesgada. Que fue literalmente, si eso no funcionaba, probablemente nosotros íbamos a tener que cerrar. Y la corazonada de que el cambio de espacio y la mejoría en el término de la renta nos funcionó, por suerte. Y esa se convirtió en la principal, la que nosotros tenemos ahora en Bellavista, que está en la calle El Recodo. Entonces, ha funcionado súper interesante. Hicimos una integración con un CrossFit Box que estaba al frente. Entonces, hicimos mucha cosa a nivel de sinergia. Y yo te puedo decir que en ese proceso empezamos a entender mucho mejor lo que tú mencionas de procesos, de estándares, de cómo tomar decisiones al momento de una apertura. Y luego viene la pandemia. Antes de pasar a la pandemia, Emma, me gustaría hacer el contraste en la pandemia. ¿Cuáles eran tus KPIs, tus Key Performance Indicators, digamos, que ustedes fueron creando durante el tiempo? Sí. Uno de los más importantes en este tipo de negocios, el LTV es uno de ellos. O sea, ¿cuánto te aporta un cliente por su ciclo de vida? Pero más importante, la retención. O sea, un gimnasio personalizado o individualizado, como nosotros lo tenemos, requiere para que tenga un crecimiento sostenible, que tu retención ande por un 98% o un 97%. Un estándar muy difícil. Y cuando nosotros lo empezamos a medir, nos damos cuenta que nosotros andábamos por un 90%. O sea, nosotros siempre tuvimos mucho poder de atracción, pero no éramos muy disciplinados en la retención. Bueno, eso es uno de los elementos más poderosos del Customer Lifetime Value. Sí, señor. Porque está en el churn rate. O sea, un cliente que no se te va, técnicamente se vuelve en un annuity de por vida. Correcto. A perpetuidad. Entonces, ahí nosotros empezamos a trabajar, cosa que hacen mucho los modelos en Estados Unidos, que es trabajando por membresías anualizadas. Entonces, ahí nosotros empezamos a formalizar y empezamos a utilizar DocuSign para la firma de contrato y alargábamos y formalizábamos mucho más esa relación. Y hablábamos de un programa que no era una transformación de 12 semanas. Hablábamos de un programa que era para acompañarte en la vida. Entonces, ahí cambió también un poco el tema de, digamos, de... Value Proposition. Del Value Proposition, de cómo nosotros hacemos el acompañamiento, del propósito, porque el propósito no era no short term, era largo. Estábamos buscando gente que se alinearan con eso. Y por primera vez nosotros empezamos a entender que hay clientes que no tienen fit contigo. Y tú literalmente le deberías decir, no, este no es el lugar para ti. Claro. Entonces, esa distinción... Que no lo iba a promover, porque también ese otro... En el PS también lo empezamos a medir. En el Promoter Score es algo importantísimo, especialmente con el tema de algo que quizá un poco, no quiero decir genérico, pero como el ejercicio, el gimnasio, o sea, que a veces uno va por ir con el pana, que es el que te jala, a obligarte a hacer ejercicio, como necesito yo que los pana me hagan a mí, porque no lo hago, a que simplemente, si no, inscribiste en un gimnasio y a los tres meses cancelarlo. Exactamente. Entonces, esa fue la otra. Entonces, yo te digo que el NPS Score, la retención, fueron de los más importantes. Y obviamente, ¿cuántos clientes nosotros estábamos trayendo o atrayendo cada mes? Eso te da la ecuación de qué tanto tú retienes, qué tan contentos están tus clientes y cuántos tú atraes de manera mensual. Nosotros siempre nos enfocamos mucho en marketing y cuando hicimos el cambio a NPS, nosotros literalmente decidimos apagar la campaña de marketing y empezar a trabajar referrals. Claro. Y eso literalmente le quitó el dinero a Zuckerberg y trajo más dinero al negocio. Bueno, yo nunca lo he pensado tanto. El Customer Lifetime Value, para quizás las escuchas que no conocen el término, lo que significa es, como dice su nombre, cuánto dinero me va a generar un cliente durante su vida. Y después le tiran un chin de finanzas arriba que dicen, vamos a traerlo a valor presente. El NPS es casi como también meterle teroide, pun intended, a la fórmula. Porque entonces se convierte en que no es cuánto me va a pagar la suscripción Luis durante su vida, sino también el que me va a traer adicional. Correcto. Por lo general, cuando tu NPS Square anda por encima de 8 o, vamos a decir, 80, como en base a 100, tú puedes contar con que literalmente tú vas a tener referimiento del 1 o el 2% mensual de la cartera de cliente como tal. Entonces eso tiene un poder enorme. Yo tengo una pregunta. Tú mencionaste que empezaron a usar DocuSign. En ese momento, supongo yo, y creo que todavía esa firma digital no era, entre comillas, legal aquí. O, vamos a decir, que no aguanta en un tribunal. La firma digital es algo que todavía estamos... En debate, lindotel. Ya yo tuve todas esas reuniones para el tema de Curvo y podemos hablar interesante. Bueno, pero lo que quiero, lo que quiero hacerte dos preguntas. Y creo que más que nada es para que las escuchas puedan entender, aquellos que se sienten emprendedores. Primero, no era una firma, vamos a decir, legal. Legally binding, no. No era... ¿En algún momento tú tuviste que enseñar el contrato a alguien? A decirle, tú pagaste, te quedan 10 meses, tú lo vas a pagar. No, para ser honesto, yo creo que el contrato te ayuda a filtrar esa decisión del cliente y su compromiso real. Ante todo lo legal, nosotros somos un negocio que depende mucho de las relaciones. Entonces, más no conviene nosotros tener un acuerdo, digamos, afable con la persona. Y obviamente se presentan cosas. Hay veces que personas tienen problemas familiares, problemas de salud, vacaciones imprevistas, y el lado humano prevalece. Y por suerte, como el MPS Core está tan alto, entonces casi siempre son personas que están ya identificadas con la marca. Y en el caso de que alguien, por la razón que sea, esté muy molesto o lo que sea, tal vez hasta nosotros mismos no haga sentido que no sigamos juntos porque la relación está funcionando. Entonces, yo creo que es un termómetro para ver interés real. Y entonces, ya a partir de ahí ese negocio, ¿no? Genial. Te la quería hacer la pregunta porque conectando lo que íbamos hablando al inicio de Amazon, es un tema de eliminar fricción. Correcto. O sea, la idea de que, sí, me firmaste, tú lo que me mostraste fue compromiso. Correcto. Y no necesariamente esto es un matrimonio escrito en piedra en donde nos vamos a estar llevando a los tribunales. Págame mis tres meses. Sí, es que la gente a veces dice, concho, qué bueno fuera este negocio si pudiera yo cobrar el año por adelantado. Bueno, o vamos a decir, hacer el compromiso del recurring revenue, que es lo que todo el mundo quiere. Correcto. Una renta recurrente porque te ayuda a planificar, te vuelve mucho más bancable. Pero a veces uno lo que tiene que realmente es smoke out, el compromiso de la persona o del cliente, más que de verdad cree que el contrato es el que te va a salvar eso. Cien por ciento. Y yo creo que, nada, nosotros aprendimos muchísimo de ahí y conocimos gente súper interesante. Ahí nosotros conocimos a Dominic Berhausen, conocimos a Maeno. Y de aquí viene entonces como el tercer emprendimiento, perdón, el segundo emprendimiento de la historia, que viene siendo Staryon. Magnífico. Tú eres como el co-host también aquí ahora. Te estoy ayudando ahí. Te estás pasando ya. Te estoy haciendo el hilo conductor de la historia. Cuéntanos de eso entonces. Entonces, yo creo que viene con un interés, tal vez asociado con lo que usted hace hoy en día, de comunicar historias. Nosotros llevamos muchísimos jóvenes emprendedores que habían empezado small businesses, para nada startups, sino como emprendimientos de pequeños negocios. Y nosotros dijimos, bueno, creo que es importante que cada vez haya más jóvenes en el espacio de creación, de empleos, de creación de oportunidades. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando yo empecé con el tema de emprender, es que yo dije, wow, ya tenemos 35 personas, por ejemplo, que hemos creado empleos que no estaban ahí. Entonces, nosotros entendimos el poder de crear nuevas oportunidades, de desarrollar personas. Y eso, la verdad, que se sintió súper especial. Entonces, nosotros dijimos, bueno, hay un ecosistema que ya lo está haciendo. Dominic tenía el VitaPlace. Madeno tenía su agencia de relaciones públicas y de eventos. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a buscar personas que también tengan emprendimientos, que puedan compartir ideas. Entonces, ahí vino la gente de Canva, que ellos se encargaban de social media. Entonces, lo llevamos, llevamos también a Freddy Hanna a hablar sobre... O sea, nosotros lo llevamos súper multifacético de muchos temas. También llevamos arte. Entonces, nada, hicimos dos programas de charlas anuales. Y creo que después ya hubo una especie de boom. Y empezó a haber muchísimas charlas de lo que tú puedes imaginar. Entonces, ahí ya lo que requería el programa, yo creo que a ese nivel, era traer como gente de fuera. Porque ya literalmente habíamos explorado mucho del emprendimiento local que le estaban yendo muy bien. En Boccao fue y nos acompañó Eric Malmsten de Olivia, que ha sido súper exitoso, teniendo varios restaurantes que sobreviven el espacio del tiempo. Luego Narelli, con el tema de Mustard, nosotros hicimos colaboraciones súper interesantes. Nos contó la historia de cómo transformó a Pizzarelli, de que era tipo restaurante, y luego lo hizo Mass Delivery, y sacó una línea nueva para que sea restaurante, que tratoría. Entonces, pudimos conocer muchísima gente interesante. Y nos picó ese mosquito de tratar de devolver a la comunidad, ya sea vía experiencia o vía motivación, lo que nosotros habíamos experimentado nosotros mismos en esa etapa. Muy interesante, sí. Yo me recuerdo, yo creo que cuando nació, me recuerdo a Maeno, recuerdo a Freddy, un hermano mío. O sea, que también el shout out hay que dárselo. Aunque no sé qué tan young es Freddy. Él engaña, él engaña. De espíritu, de espíritu. Que tirale su pollita por aquí. Pero qué interesante. Y señores, de verdad, chequénlo. Lo vamos a poner en los show notes, lo de Start Young, porque de verdad que es algo, es un resource, es un recurso bueno para todos los que son jóvenes que quieren aprender las historias de otros. Y quizá, no sé, Diana, véndele un podcast a Start Young aquí, Papita Jaya Studios. Lo podemos revivir, señores. Eso sería interesante. Revivir algo que se llama joven. Exacto. Bueno, tenemos un emprendedor serial aquí. O sea, que tenemos a la persona correcta para tirarle el anzuelo. Eso fue lo peor que yo pude decir. Te estoy vendiendo porque eso es lo que yo hago. La parte mía de ser emprendedor es vender. Ah, ok. Pues te necesito para esta parte, que es el tercer emprendimiento. Yo quiero, antes de eso, tú dijiste una cosa ahorita de Body Ignition y después vino la pandemia. Ah, sí, claro. Vamos a volver en el tiempo. Vámonos para marzo 2020. Y llévame de Body Ignition a qué pasó hasta que tú cambiaste de... Pasaste la página al próximo proyecto. Sí. Bueno, irónicamente, la pandemia fue el momento más difícil de Body Ignition en muchos sentidos y de mucho comercio en el país y yo creo que en el mundo. Lo primero es que yo te decía que nosotros habíamos hecho la transición, a entrenamiento presencial. Entonces, ya teníamos dos gimnasios. Y ese era el año que nosotros ya veníamos recuperándonos del cambio de la sucursal y ese era el año que nosotros no habíamos enfocado en métrica, en sistematizar las cosas. Era el año de mayor organización y donde nosotros no entendíamos ya como que con la experiencia suficiente de decir, este va a ser el mejor año de nosotros. Y yo recuerdo que vino la pandemia y nosotros recordamos, hasta en el periódico salió que venía un meteorito y nosotros, pero venga, o sea, también, ¿qué es lo que pasa? O sea, este año. Entonces, nada, pasó lo que todo el mundo conoce, cierre total del país. Nosotros fuimos de los gimnasios, yo creo que más, tuvimos más suerte porque nosotros habíamos nacido como una plataforma online. Entonces, el día de que nos dicen que tenemos que cerrar, nosotros transicionamos a todo el mundo a programas de entrenamiento casero a través de la plataforma y le prestamos a todo el que quiso cosas del gimnasio, mancuerna, soga de saltar. O sea, literalmente nosotros le entregamos a la comunidad herramientas para que pueda hacer ejercicio en su casa. Ustedes tenían como un ADN flexible. No, tuvimos que tenerlo porque entonces fue súper fuerte porque lo que hicimos fue todo el mundo que estaba pagando la tarifa normal de entrenar allá, le pusimos la tarifa online y eso nos ayudó a nosotros a recuperarnos un poco de ese proceso tan fuerte que muchos otros comercios no tuvieron ninguna opción. Literalmente el revenue se volvió cero. Entonces, básicamente eso tuvo mucho tema y mucha polémica porque también cuando empezaron a abrir los comercios decían que los gimnasios eran como centro de contagio y nosotros fuimos de los últimos a abrir y la verdad que fue un momento muy difícil donde tú te sentías, ok, o yo abro y me meto en preso básicamente porque no podía operar o nosotros tratamos de soportar lo más que pueda. Entonces, fue una situación en la cual yo en mi vida que no había vivido algo así de que, mira, ya esto es lo que hay que hacer. Tiene que cerrar obligatoriamente y ya yo había dejado el banco para esa época. O sea, que yo dependía 100% de lo que hacía BoardNition pero eso nos forzó a nosotros a educarnos más a entender cómo mejorar procesos y creo que de ahí al sobrevivir salimos más fuertes porque luego de eso nosotros nos asociamos con un grupo que se llama OPEX que tiene todos los procedimientos y todos los manuales de cómo operar y eso mejoró drásticamente el modelo. Los SOPs o cuáles son los procedimientos que nosotros tenemos que hacer y ya nosotros hoy en día somos de la familia OPEX que es una empresa internacional en este modelo de negocio semi-persona, perdón, individualizado. Ya nosotros somos la, por decirlo así, la franquicia más grande. O sea, BoardNition asociado a OPEX es la más grande a nivel de staff, de footprint, es decir, de cuántos locales tiene, de facturación y nos estamos comparando con empresas de Estados Unidos, en Latinoamérica. O sea, que luego de ahí nosotros salimos mucho más fuerte, aprendimos a trabajar funnels específicos de performance marketing y luego, como te contaba, llegamos a un momento donde la retención y el NPS fue tan bueno que pudimos por decisión parar las campañas y trabajar el boca a boca y es donde lo encontramos hoy y aperturamos recientemente nuestra tercera localidad en Punta Cana. O sea, que hoy en día nos encontramos en el momento, yo diría, más estable y de mejor crecimiento de BoardNition después de venir el momento más difícil con la pandemia. Genial. ¿No? Y un tipo de mercador te va a poner on the spot. No sé si vamos a sacar un código de decuento de tu primer mes, porque lo sacamos con Iván en Pedidos Ya. Ah, pues cuente con eso. Yo creo que todavía está corriendo el cupón de Dominican's Tech en Pedidos Ya. Lo podemos dejar en permanencia. Buenísimo. Entonces, cuéntanos de esa transición de BoardNition a el nuevo emprendimiento. Antes de arrancar, le voy a recordar a todo el mundo que tú eres el cofundador y el... ¿Cómo? Perdón. Estoy buscando aquí el título porque tú eres Growth Strategy... Ah, yo voy a hablar de eso. Eso es común en el emprendimiento. El Bugs Bunny. Bugs Bunny, los 55 mil sombreros o los hats como le dicen los Estados Unidos. Pero tú eres el Chief Growth y Strategy Officer de Curvo. Correcto. Que me imagino que la mayoría de nuestra audiencia ya ha conocido a Curvo que está revolucionando el cómo tú compras un vehículo usado por el momento. Inicialmente. Que viene siendo mayormente online. Correcto. Cuéntanos cómo tú llegaste a Curvo en medio de todo este drama que estaba viviendo Body Ignition con temas de pandemia y crecimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo conozco sobre Curvo y es súper interesante. Bueno, aquí yo creo que vamos a tener que hacer Episode 2 porque la verdad que aquí hay muchísimo dato interesante que se desconocen de todo el mundo de Venture Capital o de Capital Emprendedor como me gusta llamarlo porque en español la traducción viene siendo Capital de Riesgo lo cual todo negocio es un riesgo. Entonces, si le llamamos Capital Emprendedor a Venture Capital yo creo que es un poquito más mercadiable. Estás sacando ya su propio coin in your terms. Pero nada, el asunto es que a mí me llega por pura coincidencia el deck de Curvo. Yo había pasado por una experiencia donde yo compré un vehículo usado pero ¿qué pasa? A los neumáticos le hicieron una modificación como le llaman aquí a los dibujos o a básicamente lo que tiene el agarre y eso fue para hacer que las gomas se vean más nuevas. El resulta del cuento corto es que básicamente a mí se me explota una llanta en carretera y yo me quedé muy molesto con eso. básicamente era como o sea, ¿cómo uno confía? O sea, yo tengo que ir con un medidor para saber realmente si estoy comprando algo y yo no soy mecánico. ¿Cómo lo americano con el Carfax? Eso no existe aquí. Entonces, hay muchísimas cosas interesantes por esa vía. Entonces, el punto es que a mí me enseñan en el deck un amigo que estudió conmigo en la maestría y fui, trabajé con él en Banco Popular y él me dice mira, hay un startup aquí que están haciendo pero tú lo más seguro no vas a ver qué es eso. Y yo, que yo no sé lo que es eso. Tú no sabes lo que es eso. Yo estoy en el stock market. Yo sé cómo nace la empresa, cómo empiezan de capital privado y llegan a un IPO y luego pasan a ser públicas. ¿Tú te aseguro que es un startup de tecnología? Porque en Dominicana eso no existe. Entonces, cuando él me enseña el deck, yo veo que ahí sale O'Neill Pereira y O'Neill tenía la experiencia de haber cofundado como CTO o Chief Technology Officer Instacarro. Instacarro en el 2017 levantó la serie A más grande de Latinoamérica de 22 millones de dólares. Invirtió a FJ Labs ahí que es un fondo de Venture Capital que es Fabrice Grinda que vino aquí y trató de hacer algo ahí y bueno, eso es otra historia pero quería hacer como el Silicon Valley que se está tratando de replicar en la playa acá. La idea la trajo él porque obviamente se enamoró de la isla pero no sabía que aquí había tecnología para nada y todavía creo que el mundo no lo sabe pero es algo que estamos trabajando tratando de cambiar. Somos rom, rom, música, tabaco y pelotero. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? O'Neill Bax experiencia luego de tres años decide volver al país y obviamente ya le picó el mosquito del emprendimiento en tecnología y eso tiene un círculo virtuoso que no sé si ustedes han escuchado el Paypal Mafia. O sea, de Paypal salió SpaceX, salió Tesla, salió LinkedIn, salió Google. O sea, las personas que trabajaron ahí luego, lo primero que hacen luego de crear riqueza, luego de un emprendimiento es generar más oportunidades para otros emprendedores y eso crea un círculo virtuoso que tiene la capacidad de cambiar el ecosistema de un país, de una ciudad y en el caso de nosotros que somos tan pequeños yo creo que varias historias de éxito pueden literalmente redefinir el curso de la historia para la República Dominicana. Entonces, vamos a entrar en ese detalle un poquito más adelante pero entrando en la historia de cómo yo llego ahí literalmente veo el deck, veo lo de O'Neill, empiezo a buscar información de él y luego veo que está Manuel Angomás, otro de nuestros cofundadores que fue director comercial de Santo Domingo Motors y él estaba dejando esa posición que es una de las top positions ahí. Si te ponen a mención a concesionarios nos van a tener que mandar un vehículo. Ah, bueno, pues. Entonces, Viamar, entonces, Manuel deja Santo Domingo Motors para este emprendimiento y José Ureña deja Viamar, director comercial, para el emprendimiento y yo veo que alguien que ya sabe construir la tecnología y tuvo éxito, están aquí. Yo veo esos tres elementos conjugados y yo digo es que no. Yo veniendo de esa experiencia tan traumática yo tengo que formar parte de eso, yo tengo que trabajar un cambio y esto tiene que pasar. Curvo tiene que existir y más en República Dominicana que hay tantos temas con asimetría de información, fraude, etcétera. Y obviamente falta de regulación que es algo que nosotros queremos también empezar a trabajar. Es complejo y yo sé que es un chiste para todo el mundo pero todos los Sonata y todos esos carros que vienen importados que realmente están... Descartados en otros países literalmente. Correcto. Entonces, cuando yo veo eso yo literalmente cuando se hace un angel round o se busca dinero de friends, families and fools tú literalmente quieres ángeles que te abran puertas que sean empresarios que sean personas reconocidas y estaba Luis Mejía que era el más joven de todito y obviamente yo no tenía la trayectoria que mis cofundadores tenían. O sea, a niveles de top positions en big companies yo estaba en corporate de banca pero no es que yo era vicepresidente ni nada de eso. Pero era el segundo tu segundo emprendimiento. Sí, claro. Eso fue lo que le llamó la atención y que yo dije yo tengo que formar parte de esto o sea, yo quiero estar aquí. Entonces, yo fui muy insistente y empecé literalmente como un angel investor y créanme que estaba en medio de pandemia. Tú empezaste como una inversionita. Con inversionita en el medio de la pandemia porque Curvor también nace en el 2020 en junio en medio de la pandemia y yo estoy viviendo esto con Boy Mission donde yo tengo nada de certeza económica y literalmente me estoy muriendo del miedo yo no sé si iba a venir un zombie apocalypse y todo el mundo iba a dejar de trabajar y la calle se iba a volviendo etcétera. Uno empezó a pensar muchísimas cosas y fue el momento peor para yo decir yo voy a buscar algo de dinero y lo voy a poner aquí. Yo invertí en dos cosas durante la pandemia el aburrimiento para el emprendedor porque tú y yo que nos la pasamos pensando en ideas trancados en la casa es un peligro. No, pero terrible. Entonces yo estoy pensando esto o sea, literalmente de prenderme de dinero que podía ser mi colchón porque yo estaba que yo tenía que formar parte de esto. Entonces, bueno me aceptan la inversión y luego de que me aceptan la inversión pues yo no lo dejé tranquilo yo quiero ayudar yo quiero ayudar yo quiero ayudar yo quiero ayudar moleste tanto que Manuel que bueno llegó a ser cliente de nosotros en Body Ignition me dicen señores vamos a darle un chance a Luis esto no es muy común él está demasiado o sea yo no había visto una gente como con tanta decisión de que quería hacer algo yo no sé pero vamos a darle un chance me río porque mi uno de los de los socios míos en uno de los negocios que es argentino él le gusta decir siempre que eso pasa cuando hacen un ¿cómo se llama? cuando cocinan carne un un barbecue un asadero un asadero que siempre se le para a uno al lado tiene que cambiarlo tiene que rotarlo se te va a quemar exacto no le está dando parejo el fuego y dice él que hacer un o sea hacer un asado toma tantas horas de tú sudando en lo que está todo el mundo gozando y hablando que llega un momento y le dicen tú sabes qué macho pues aquí están los aquí están las cosas que los te exacto entonces yo creo que yo llegué a ese punto y entonces me empezaron a dejar me empezaron a dejar trabajar con con performance marketing pues ya yo había trabajado los funnels de body ignition y todo eso y el marketing de nosotros fue muy diferente fue como jocoso llamó mucho la atención y me dejaron entonces trabajar métricas de performance y todo eso y yo empecé a organizar te soltaron la cuenta pap ok entonces empiezo a trabajar y luego yo veo que no hay nadie trabajando finanzas y yo en en banco popular yo fui uno de los gerentes más jóvenes me entregaron administración de sueldo y presupuesto un presupuesto de 10 mil millones de pesos teniendo 25 26 años y yo yo le dije señores pero usted quién se está encargando de eso y bueno ahora mismo nadie ahora lo que estamos gastando dame eso entonces empecé a trabajar la parte de finanzas también entonces ya yo tenía la parte de growth o sea toca mucho lo que es crecimiento a nivel de performance marketing entonces tenía ya tenía una mano en la parte de de marketing empecé a tocar finanzas como yo vengo del background de recursos humanos de banco popular o sea todo lo que yo hice se hace bajo la sombrilla de recursos humanos trabajé compensación estructura organizacional yo empecé entonces dije bueno pues yo me voy a encargar de recursos humanos también y finalmente empecé a tomar la parte de legal entonces el chief growth officer básicamente el día de hoy y que espero que cambie en el futuro cercano maneja recursos humanos finanza algo de marketing eh veo productos o sea diseña dónde va el botón cómo convierte más eh todo ese tipo de cosas que es como un chief product officer pero no formal sino más bien colaborativo eh y la parte legal y fundraising tú eres como un CEO realmente sí O'Neill relaja es lo que O'Neill hace el code y los otros me imagino que están vendiendo exacto yo son CEO de por ejemplo Manuel se movió a Bogotá ahora mismo está liderando el mercado colombiano José Oreña está liderando el mercado eh de República Dominicana y probablemente yo me tenga que mudar a México entonces yo formo parte de esos Dominicans in Tech que ya no están en el país bueno te vamos a mandar embajador sí sí entonces ahí el tema viene que yo entonces me hacen cofundador después de toda esa intensidad pues básicamente ok you're one of us o sea literalmente yo creo que era el que más moletaba el que más tarde estaba hablando el que más temprano estaba moletando y trayendo cosas nuevas y me o sea me hicieron parte del equipo y obviamente la confianza que tuvieron en mí enorme porque estas son personas que vienen de mucha experiencia del sector y a mí lo que vieron fue mi curiosidad entonces lo ato con con eso de ser muy pequeño de ser curioso y aprender pregunta ya tú dijiste Colombia tú dijiste México República Dominicana pero antes de eso ¿cuál fue el inicio de Curvo? o sea ¿cuál fue tu cuál fue la MVP? o sea ¿dónde fue dónde fue que nació lo que luego entonces fueron a sembrar en México y en Colombia? súper interesante nosotros crecimos con un concepto si nos vamos a Venture Capital o a Capital Emprendedor a Capital de Emprendimiento hey chequen en Unapi Riquelvis métete ahora mismo rápido en Unapi Capital Emprendedor idealmente la ronda que tú levantas o el capital que tú levantas de tus amigos de tus familiares tú lo levantas para tú hacer tu MVP ese producto que tú mencionas el piloto el piloto como Neil ya venía de esa experiencia el piloto él lo hizo antes él o sea él empezó a hacer su bootstrapping y ya tenía un prototipo hecho entonces al momento de nosotros levantar formalmente esa ronda de ángeles de lo cual me dejaron participar ya el producto existía y literalmente la ronda de ángeles fue para poner en marcha el modelo entonces ya ahí nosotros empezamos por las relaciones que tenía José y Manuel empezamos a captar dealers del ecosistema a inspeccionar sus vehículos los que pasaban la inspección subían a la plataforma no teníamos todavía un espacio físico entonces las primeras ventas eran online le llevábamos el vehículo al cliente y empezó a tener tracción y empezó a funcionar entonces no, ahí no había nada señor ahí íbamos nosotros hay un cuento como que la tecnología como funciona al inicio es que si tuve un cajero automático tú piensas que está conectado entre un reguero de redes pero adentro tiene como uno monito que te da el dinero que quizás era de que señores no la cobremos ahorita se cae la venta toma la llave y salí corriendo vendimos uno vendimos el primero yo recuerdo la comisión fue 250 dólares o sea que ya hoy en día que algo que no haría sentido pero la verdad es que empezó a funcionar en contra de todo el mundo yo creo que hay algo que dice mucho en Venture Capital que es si una idea todo el mundo te dice que no va a funcionar hay dos cosas que tú tienes que pensar o es brillante y no es obvia porque nadie la había pensado o literalmente mala entonces tiene dos posibilidades de ser muy exitosa o de ser buena o de ser mala entonces por suerte nosotros empezamos aquí localmente empezamos a ganar confianza del ecosistema empezamos a tener tracción entonces logramos ya captar la serie completa y con eso nosotros decidimos abrir en Santiago en La Vega a través de de partnerships es decir de alianzas estratégicas y abrimos una primera sucursal en Arroyondo que luego fue mejorada con los fondos que captamos ahora de la capital semilla al cierre del año pasado y ahora nosotros estamos no solamente entre países sino que también mejoramos la sucursal y estamos en la Churchill mucho más céntrico o sea que si alguien interesado en cambiar vender o comprar puede pasar por ahí ya ayer enseñaron este es el episodio con más cuñas a mí no me cae un patrocinio no debe caer algo porque yo he dicho todos los nombres tú me dijiste yo puedo decir lo que yo quisiera vale pues ya eso es parte de ese emprendedor uno puede no ser uno mismo a mí me yo te lo dije antes de que prendieran mi micrófono a mí me molesta cuando empiezan y un banco y un banco el cual no voy a decir su nombre no aquí ya estamos hablando de competencia de gente que no ha ayudado o sea ahí no hay problema cuéntanos entonces cómo es que estamos o sea yo creo que van 24 vamos a sumarle 4 meses o 3 meses más 27 meses desde que inició la pandemia ya están en 3 países qué es lo que ustedes han hecho para crecer tan rápido bueno nosotros tenemos una combinación súper interesante y que nosotros si nosotros pensamos en el problema que nosotros estamos resolviendo fundamentalmente de confianza y transparencia nosotros lo sabemos pero la misión de nosotros es enriquecer la vida de la persona a través de acceso justo a la movilidad entonces nosotros estamos pensando no solamente en automóviles sino acceso a moverte nosotros sabemos que el acceso a poder transportarte obviamente incrementa la posibilidad de tú conseguir un mejor trabajo si el vehículo por ejemplo puede ser una herramienta que te ayude a traer dinero a la casa nosotros sabemos el impacto profundo que puede tener facilitar este tipo de transacciones en Latinoamérica entonces qué nosotros decimos hacer nosotros combinamos dos cosas los mercados o los marketplaces tradicionales como mercado libre lo que hacen es que resuelven el tema de comunicación yo no tenía forma de saber antes que Jonathan estaba vendiendo su vehículo y yo lo quería comprar o sea ese bridge o ese enlace no existía me mandan la oferta por DM yo lo vendo aunque no te invento ellos me hacen la oferta correcta al precio correcto todo se ve entonces ellos resolvieron ese tema qué pasa Carvana que es uno de los modelos más exitosos en Estados Unidos en el 2013 lanza su plataforma de dealership digital eso quiere decir que ellos no están trabajando como un marketplace ellos no se no se no se incrustan en el ecosistema sino que ellos lo que dicen es compro ese inventario pero son negocios lineales porque todo lo que compro lo tengo que almacenar lo tengo que reacondicionar para luego poderlo vender si son son dealers virtuales no digamos marketplace o broker correcto que tú lo pudieras llamar de esa forma exacto entonces esa es la la diferencia más grande que básicamente son negocios lineales entonces esa es la principal diferencia nosotros dijimos mira si nosotros queremos cambiar fundamentalmente el ecosistema tenemos que hacer lo que hace Carvana en el sentido de que agrega valor en cada paso de la transacción cosa que no hace Mercado Libre pero tenemos que rescatar el network effect o esos efectos que se hacen exponenciales porque para yo vender un vehículo yo no tengo que tener posesión del vehículo yo me asocio con Jonathan y ese vehículo si pasa la inspección forma parte de mi inventario digital y si lo quiero mostrar pues entonces a través de logística y coordinación yo lo muestro claro y digamos a la gente le encanta decir que Airbnb es un negocio de real estate sin tener ni siquiera un apartamento Uber es un negocio de taxi pero no tienen un vehículo Carvana si tenía vehículo o sea que le hacía el negocio intensivo de capital correcto hay un libro súper interesante sobre eso que se llama Exponential Organizations o organizaciones exponenciales que trata simplemente sobre eso entonces Curvo responde a eso nosotros somos una empresa de venta y compra de vehículos que no tiene en su balance sheet o no posee pertenencia o tenencia de esos vehículos y le preguntan toda la matrícula de Curvo y no aparece tuvimos que ir bueno que tú lo digas nosotros tuvimos que hacer una consulta para que nos validaran como brokers porque eso es algo que no se hacía de manera formal y menos a través de tecnología o sea que hay muchísima disrupción que también es mucho muy interesante trabajar de la mano con el gobierno para que el gobierno también se vaya adecuando a los cambios de modelo de negocio que vienen por ejemplo de la firma digital súper interesante que tú lo menciones porque para lograr el primer préstamo totalmente digital de República Dominicana tiene que cambiar dos cosas primero la validación de la firma que sea literalmente con toda validez a nivel comercial yo sé que el Indotel está trabajando mucho con eso y la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo exacto entonces han validado tres o cuatro suplidores que ya están y finalmente el notario el notario público para tiene que existir entonces el notario público tiene que volverse digital y tiene que ser aprobado por las instituciones gubernamentales o regulatorias para que tenga una validez totalmente ante cualquier incidente entonces esas son de las cosas que también los startups o las empresas de innovación tienen que ayudar a los gobiernos a entender y un paso súper interesante que vi que está dando la banca es moviéndose hacia Open Banking que la superintendencia de banco hizo ese anuncio y eso va a dar pie a muchísimas fintechs en el país entonces bueno por ahí va el inicio entonces ¿cómo inició? nosotros fuimos muy muy conservadores con el uso del capital usualmente las empresas de tecnología invierten de sobremanera en marketing en public relationships o relations en temas de de sponsorship comprar activos que no necesitan correcto la fiesta de los viernes entonces se ponen un poquito relajada con el uso del capital nosotros del comienzo sabíamos que esta era la primera oportunidad a gran escala de República Dominicana y nosotros no teníamos opción de fallar tú 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 que revienes un hombre de contar macro me gusta decirlo la dieta de ramen noodle que es lo que hacen los gringos que comen el espagueti en vasito porque es lo más barato que hay y entonces viven de eso para poder invertir todo en el emprendimiento y eso es real en el sentido de que en Curvo había una broma de que yo era la única persona que pagaba para trabajar yo duré seis meses sin ver ni un peso y no lo estaba pidiendo literalmente como yo tenía la posibilidad de que todavía estaba en la transición de Body Mission es una forma de bootstrapping además de que ya habíamos conseguido capital inicial pero esa fue una de las formas de nosotros ser eficientes con el uso del dinero y obviamente empezamos a mostrar tracción y eso llamó la atención de inversionistas en el extranjero Cuéntanos entonces la pregunta que te decía ¿se fueron a México? ¿se fueron a Colombia? ¿cuál vino primero? Tengo entendido que ustedes tienen una alianza con un grupo en Colombia también Háblanos cómo se dio eso y cómo fue desenvolviendo Súper interesante Entonces ahí la parte que suena yo creo que poco común en un emprendimiento de tecnología por lo general las inversiones estratégicas vienen cuando ya tú tienes un proceso de maduración ya tú estás muy establecido ¿por qué? Porque las inversiones Cuando le picó a lo grande Sí, porque literalmente eso ya tú era un negocio probado ese tipo de empresas no es ya o sea no está expuesta usualmente ni se siente cómoda con incertidumbre en el tema de Venture Capital porque cuando tú haces una apuesta a Venture Capital cerca del 3% o 2% de la empresa sobreviven Entonces por lo general las inversiones estratégicas pasan al final y es porque una empresa ya muy grande quiere comprar una empresa o invertir en una empresa de tecnología para acelerar sus planes estratégicos Entonces aquí a través de Aplico que es una firma de consultoría en Estados Unidos ellos fueron haciendo búsqueda de cuáles eran los emprendimientos de tecnología de marketplaces para vehículos y dieron con Curvo y estaban evaluando muchos en Latinoamérica y por la etapa donde nosotros encontrábamos los resultados las personas que estaban aquí decidieron cómo evaluar esa opción Justamente nosotros estábamos en negociación con el lanzamiento de México Entonces en México ya teníamos como un pie estábamos organizando todo el equipo y poniendo una sucursal ¿Qué pasa? Cuando llega el inversionista que es Masi Group Masi Group es una empresa de más de 100 años de historia un conglomerado de 61 empresas en portafolio facturación de 1.5 billones de dólares literalmente cotiza en la bolsa de Trinidad y Tobago y Jamaica una empresa muy bien establecida y grande tiene un brazo que se llama Masi Motors and Machinery que básicamente tiene Caterpillar Mac o sea camiones de construcción y también tiene vehículos nuevos y también tiene rentals o sea rentan vehículos a través de National Alamo Enterprise entonces básicamente ellos tienen toda una gama asociada al sector automotriz y la inversión en Curvo era una apuesta a la digitalización o la revolución industrial perdón en la industria automotriz que está ocurriendo ahora con todos los jugadores que estaban apareciendo en el sector entonces ahí se decide hacer la inversión y se prioriza el lanzamiento de Colombia de forma masiva y se posterga el lanzamiento masivo de México que se va a hacer ahora con la serie A que la próxima ronda que podemos conversar un poquito sobre eso pero mientras tanto se prioriza Colombia entonces hacemos integraciones con ellos de las operaciones nos encargamos de la parte de usados allá en Colombia Manuel se muda y ya hoy este mes precisamente Colombia se está convirtiendo en el mercado más grande de Curvo y solamente tiene cuatro meses de operación o sea que ya esa parte de Product Market Fit o de a poder replicar un modelo en una tierra totalmente diferente con una idiosincrasia distinta socios distintos ya nosotros la superamos entonces eso nos abre la puerta a la próxima ronda de inversión y obviamente hay que conversar sobre esta ronda Primicia señores porque esto es muy reciente Diana voy a hacer una sugerencia aquí en Pitajaya vamos a poner como una campana cuando la gente va a anunciar sus rondas vamos a sonar la campana eso fuese un sueño y se está despertando yo creo que ya hay varios startups dominicanos que están siendo aceptados a programas de aceleración internacionales como White Combinator en el modo este año en White Combinator Techstars tenemos una relación muy cercana con el Managing Partner en Miami entonces inclusive para otra conversación podemos atar esas aceleradoras al gobierno y están interesados también o sea que hay muchas cosas interesantes que se puede hacer y más por el poder que tiene de cambiar el ecosistema local entonces nosotros recibimos de ellos 4 millones de dólares en inversión primera vez que República Dominicana recibe de inversión de capital de riesgo para un startup de tecnología la suma de 4.5 millones de dólares en total medio millón de dólares vino a través de Aplico o sea que ellos no solamente dieron el consejo de la inversión sino también que coinvirtieron lo cual no es muy común y ellos se han encargado también del proceso de hacer que sea exitosa a la alianza o sea que se quedan también como consultores y son personas a las cuales nosotros tenemos acceso en el día a día solo porque a mí me gustan las digamos los números y las cifras comparativas para que entendamos la importancia que tiene esto para el país no solamente para nosotros como emprendedores y obviamente cofundadores de Curvo primero el tamaño que tiene la empresa hoy en día es de cerca de 200 colaboradores o sea que tú decir que una empresa tiene el poder de crear 200 empleos en menos de 24 meses es muy fuerte y segundo solamente el 5% de los emprendimientos a nivel mundial logran series semilla como la que nosotros logramos de cerca de 5 millones de dólares cerca solamente de un 5% o sea que la serie fue muy representativa no solo para los estándares locales de la región de Latinoamérica sino también para el mundo o sea eso nos pone como país en la mira de próximas inversiones y más ahora que Latinoamérica está recibiendo mucha atención de fondos internacionales muy grandes como SoftBank que ya tiene el Vision Fund tiene una parte que es dedicada para Latinoamérica específicamente Tiger Global General Atlantic bueno SoftBank creo que sí que invirtió en un modelo similar en México correcto se llama CAVAC y quedan algunos fondos internacionales bastante grandes que creo que es el unicornio más grande de Latinoamérica está en el top 5 si no me equivoco bueno sí después de Nubank ese tipo de cosas pero yo creo que sí la última ronda fue casi lo valoraron como en 10 mil millones de dólares sí la valoración la última valoración si no recuerdo mal fue de 8.9 billones de dólares luego de 6 años soy muy amigo soy muy amigo del CFO él me lo acuerda siempre no súper interesante no y la verdad que yo creo que es un ejemplo a pesar de que hay una especie de competencia obviamente yo he logrado algo increíble y también el espacio es tan grande hay veces que me hacen esa pregunta ¿cómo ustedes van a competir? y yo le digo bueno te voy a decir lo siguiente ellos no tienen el 1% de México tienen 6 años allá están valorados en casi 10 billones de dólares y el mercado a nivel de penetración de e-commerce es un 30% de crecimiento interanual está ahora mismo en 380 billones de dólares y va a llegar a un trillón en el 2030 yo creo que en lo que ellos van persiguiendo ese 1% que se está expandiendo continuamente va a haber espacio pero a varios competidores grandes y no solamente un ganador entonces que es una industria súper interesante en la cual uno puede participar wow qué interesante y yo sé que por lo menos yo quisiera quedarme aquí hablando después de una hora más y teorizando pero siempre nosotros tratamos en Dominicans in Tech de mantener no pasamos mucho de la hora por ser respetuosos de la gente entonces vamos a tener que guardar eso para cuando tú me invites a mí en Start Young el podcast vamos a hacer algo hay una colaboración de Dominicans in Tech en Start Young me gusta ese híbrido bueno nuestro último segmento siempre viene o penúltimo porque Michelle siempre me acuerda que después hay un mensaje motivacional viene siendo Rapid Fire aunque estamos aquí en solo episodio este estaba Rapid Fire no te vas a liberar eso es lo que yo iba typeando en lo que tú iba hablando o sea que tú tienes que responder lo primero que te viene a la mente ok esto es Rapid Fire brought to you by Curvo señores yes la primera pregunta indudablemente es para Body Ignition marinero, lagartija o abdominales lagartija ok tu capítulo de Fast and the Furious favorito el primero el primer carro que se vendió en la plataforma un más de tres ok y esto ya es una predicción en qué año los vehículos serán autónomos para todo el mundo 2035 faltaba mucho para eso ¿cuándo tú lo ves? no yo no sé nosotros hicimos esa pregunta una vez antes no me acuerdo quién fue que tenía que ver con vehículos a Convoy a César se lo hicimos yo sé que tú no te acuerdas lo que pasa es que Elon dice todos los años que ya está muy cerca y que el año que viene ya pero le falta un ching a ese AI le agrega la valoración que dice eso lo tuitea Luis el último segmento siempre es nos gusta darle el espacio al invitado especialmente cuando son emprendedores seriales para que puedan motivar a nuestra audiencia motivarlo a creer que pueden lograrlo en tech algunos no como emprendedor algunos simplemente quieren entrar a la industria para poder colaborar en Big Tech que hemos entrevistado a mucha gente de esa industria y algunos que son realmente emprendedores que ya indudablemente como ha evolucionado el mundo tendrán que ser tech los emprendimientos 100% el espacio tuyo y depídeno aquí en Dominicans in Tech bueno yo creo que lo podemos dividir en dos como tú bien dices primero vamos a hablarle a los emprendedores en general yo creo que uno de los atributos más interesantes del emprendedor es la curiosidad no porque yo me identifico con ella sino porque es ese apetito de conocimiento incansable siempre que nosotros tengamos curiosidad nosotros vamos a tener apertura y receptividad a aprender cosas nuevas yo le puedo decir que la cosa que se ha logrado a través de Curvo que mis socios han tenido la confianza de poner en mis manos yo no tenía ni idea de cómo se hacían o de a quién yo podía acudir simplemente ser muy curioso buscar información ahora mismo en internet todo aparece tú puedes especializarte en lo que tú quieras si tú tienes curiosidad tú vas a poder informarte y armarte de las herramientas necesarias para aprender cosas nuevas que tú seas o emprendedor hoy y no tenga que ver con lo que tú haces hoy en día no importa tú puedes aprender tú puedes pivotear tú puedes hacer que eso pase esa es la primera parte y la segunda hablando de tech para mí yo que no vivía en ese mundo por decirlo así hay muchas formas de colaborar en tech sin necesariamente ser quien programa hoy en día hay muchísimas aplicaciones que se llaman no code que te permiten pues hacer aplicaciones sin tú saber cómo utilizar código y eso como punto de inicio es mucho más importante más importante que la tecnología a pesar de que estamos hablando de tech como emprendimiento es qué problema tú vienes a solucionar el mundo y si ese problema tiene una base tecnológica puede ser escalable y si puede ser escalable lo más seguro va a caer en todo lo que tiene que ver con esto que hablamos de venture capital y de cambiar el mundo de manera transformacional entonces en resumen no necesariamente para pertenecer al mundo de tech tú tienes que ser un programador hay muchas yo diría que profesiones afines que se pueden correlacionar por ejemplo trabajar la parte de growth que tiene que ver con mercadeo con entender cómo se utiliza el producto que puede ser el tema de Product Officer hay muchas formas en las cuales nosotros podemos relacionar con tecnología sin necesariamente programar así que no le tengan miedo yo soy una persona que está lo más profundo que puede estar a nivel de tecnología sin tener ningún tipo de background simplemente a través de curiosidad y ahí le ato los dos consejos en uno y le doy las gracias por habernos escuchado el día de hoy señores masterclass del emprendedor serial no te voy a soltar con esa nunca Luis para nosotros de verdad que ha sido un gran placer tenerte aquí haber realmente escuchado de tanta experiencia y tanto tanto apetito por seguir creciendo o sea que República Dominicana tiene los ojos sobre Curvo y todos los días más yo creo que por lo menos yo que trabajo en el ministerio y llevamos el tema de emprendimiento yo sé que mucha gente me decía tenemos que escuchar de Curvo tenemos que escuchar de Curvo como dicen el país entero is rooting for you gracias hermano entonces señores con eso concluimos este episodio de Dominicans in Tech gracias por acompañarnos les recuerdo que esto es una iniciativa del ministerio de industria comercio y MIPIMES para conectar historias inspiradoras de dominicanos que están abriendo paso en el mundo de la tecnología gracias a todo el equipo que hace posible este podcast Pitajaya Studios en particular así como la dirección de comunicación de nuestro ministerio de industria comercio y MIPIMES recuerden que pueden seguirnos a través de la plataforma que nos escuchan nuestras redes sociales dominicans in Tech y si llegaron a este final al final y todavía no están poniendo atención yo tengo un pedido muy especial por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube indudablemente nuestra innovación va a tener que venir a través del video pronto que fue algo que Luis me dijo antes de prender el micrófono y tenemos metas y KPIs importantes que queremos empezar a empujarlo por YouTube o sea que por favor búscanos subscribe y no saben cuánto aprecio le vamos a tener por hacer eso hasta el próximo episodio señores y y y y y y y